El tiempo El tiempo Dijiste Amado mis manos Entre tus manitas De cuando Abrí Dice En el pecho Un fuerte latido Después Tu suspiro Mi vuelvo Traspido Y aunque sufrir Nunca Que quita Lleva Leiva 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 La luz Leiva Leiva Y si me quieres Toma Te duro Si Vengas Leiva Leiva Te duro Tu Vengas Si se escucha tu redor divino, en feo de la tristeza, a la tristeza. Si te quiero mucho, 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 tanto peor en el cielo, si te quiero mucho, tanto peor en el cielo, o ayúd. Amén. 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 Y ahora si se escucha un recado divino, Y ahora si se escucha un recado divino, Y ahora si se escucha un recado divino,